Un canto a la vida, tengo que cantar. Un rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir. Por ti, canta mi corazón su íntima canción, por ti dulce amada. Mi sublime oración, modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que todo mi ser. Quieres ser mi jardín, perrimada flor, gloria de mi edad. Amo, guiparellu, cuñata y miro, ay, juá, se te va. Amo, guiparellu, cuñata y miro, cuñata y miro, cuñata y miro. Amo, guiparellu, cuñata y miro, cuñata y miro, cuñata y miro. Amo, guiparellu, cuñata y miro, cuñata y miro, cuñata y miro. Amo, guiparellu, cuñata y miro. Amo, guiparellu, cuñata y miro. Soy maridero, fíjate que lindo el mar, soy maridero, me gusta el mar, soy maridero. Qué lindo el mar, cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, para poderme consolar. Cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, para poderme consolar. Soy maridero, fíjate que lindo el mar, soy maridero, me gusta el mar, soy maridero. Qué lindo el mar, cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, para poderme consolar. Cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, para poderme consolar. Ven, muerdo los labios para no llamarte, me quedo en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría. Cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría. Cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría. Cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría. Cuántas estrellas hay en el cielo, tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría, uno solo no bastaría. Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Por toda la fuerza De mi corazón En un delicioso lado De verde y frondosa orilla En una frágil barquilla Una tarde te encontré Suelta el reno La pelera hay Que me altera tu manera de volar Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Suelta el reno La pelera hay Que me altera tu manera de volar Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Amar es muy delicioso Suelta el reno y ven a mis brazos Y más orillas de un lago Con paisajes tan hermosos Especial para el amor Suelta el reno La pelera hay Que me altera tu manera de volar Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Suelta el reno La pelera hay Que me altera tu manera de volar Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Escúchame, papelera Si lanzas tu risa clara Difícil que no te quiera Con todo mi corazón Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Suelta el reno La pelera hay Que me altera tu manera de volar Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Suelta el reno y ven a mis brazos Que no tengo nada de hablar Suelta el reno y ven a mis brazos Una canción campesina Y sus penas va olvidando Y esa cuchuca llora Por el amor de maunca India que bajo su ruca Va leyendo sus chamales Y en las noches invernales Y en las noches invernales Si bien que lluvia la joda El indio llora sus motas Para olvidar sus pesares Y cuando la noche llega Y el sol se esconde en el monte Una lágrima de hombre Le rueda furtivamente Una lágrima de hombre Le rueda furtivamente Y así terminó el culor Del macuche legendario A quien hercilla cantara Con terror Y admiración Vos de raza que eres mía No mereces ni el burlón Hoy te llevan en carretón A la fosa Triste y fría Mi voz no saca provecho El que debiera sacar Es un grito en el arenal Que no le contesta el eco Y cuando la noche llega Y el sol se esconde en el monte La lágrima de hombre Le rueda furtivamente Una lágrima de hombre Le rueda furtivamente Yo soy de las tierras andinas No soy de esas tierras benditas De allá son los hombres de línea Las sembras más lindas También son de allá La nieve en los campos Nos pintan Paisajes que son maravillas No hay tierras más lindas y bellas Que las cordilleras Donde yo nací ¿Y para qué quiero más? Si yo nací en un jardín ¿Y para qué quiero más? Si ser de allá me hace feliz ¿Y para qué quiero más? Si ser de allá me hace feliz Yo soy de las tierras andinas Yo soy de esas tierras benditas De allá son los hombres del día Las sembras más lindas También son los hombres de allá La nieve en los campos Nos pintan Nos pintan Paisajes que son maravillas No hay tierras y bellas De las cordilleras De las cordilleras donde yo nací ¿Y para qué quiero más? Si yo nací en un jardín ¿Y para qué quiero más? Si ser de allá me hace feliz ¿Y para qué quiero más? Si yo nací en un jardín ¿Y para qué quiero más? Si ser de allá me hace feliz Muchachita linda Muchachita linda Muchachita buena Eres tú la dueña de mi corazón Con dulce ternura Das calor al sueño Y avivas el fuego De nuestra pasión Porque sintetizas La gracia infinita El canto sutil De mi ensoñación Eres muchachita Humildad y sencilla El mejor poema De mi inspiración En esta canción En esta canción de felicidad Sala para ti dulce bien La termisa de los que son Caricias y besos de miel Juntos viviremos Y olvidaremos Pena, tristeza y dolor Y cantándole al viento Nuestro gran amor Muchachita linda Muchachita linda Muchachita buena Eres tú la dueña de mi corazón Con dulce ternura Das calor al sueño Y avivas el fuego Y avivas el fuego De nuestra pasión Porque sintetizas La gracia infinita El canto sutil De mi ensoñación Eres muchachita Eres muchachita Humildad y sencilla El mejor poema De mi inspiración En esta canción de felicidad Solo para ti dulce bien La termisa de los que son Caricias y besos de miel Juntos viviremos Y olvidaremos Pena, tristeza y dolor Y cantándole al viento Nuestro gran amor Y cantando al viento Sin destino, soledad Cosa el viento, sin que escuche Del mapuche su ansiedad Cosa el viento, a través del pedregal Sin que siquiera se escuche su voz Hoy que irá el camino Sin destino, soledad Cosa el viento, sin que escuche Del mapuche su ansiedad Cosa el viento, sin que escuche Cosa el viento, sin que escuche su voz Cosa el viento, sin que escuche Cosa el viento, sin que escuche Del mapuche su ansiedad Cosa el viento, sin que escuche su ansiedad ¡Gracias! 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 Vuelven al, porque hasta las montañas lloran, vuelven al. India, India, ay que solita estás, mientras tu amor muy lejos, ya desde el mundo va. Mientras tu amor muy lejos, ya desde el mundo va. India, India, tú no debes llorar, porque hasta las montañas lloran, vuelven al. Porque hasta las montañas lloran, vuelven al. India, India, ay que solita estás, mientras tu amor muy lejos, ya desde el mundo va. Los peniques, ay que ritmo tan sabroso, yo lo digo porque me encuentro gozoso. No lo niegues, que tú te estás balanceando, con el ritmo que aquí te estamos tocando. Ahora que ya lo sabes, dime lo que sientes, si te gusta más así, si te gusta más allá, si te gusta más así, o más allá, o más acá. Ahora que ya lo sabes, dime lo que sientes, si te gusta más así, si te gusta más allá, si te gusta más así, o te gusta más allá. Los peniques, es el ritmo que te gusta más allá, o 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 más allá. Toja el ritmo y no te desesperes, que los peniques tocan lo que tú quieres. Los peniques es el ritmo que te gusta, los peniques es el ritmo que provoca y por eso es que va de boca en boca Los peniques es el ritmo que te gusta, los peniques te alegran y no te asolta Los peniques es el ritmo que te gusta, los peniques te alegran y no te asolta Los peniques es el ritmo que te gusta, los peniques te alegran y no te asolta Los peniques es el ritmo que te gusta, los peniques te alegran y no te asolta